Fútbol y muchas emociones en la gran revancha. 10 de julio, Chelecu Mario Camposeco Guastatoya. Las puertas se abren de las 12 del día con venta de comida. El juego iniciará a las 2 de la tarde. Chelecu Mario Camposeco Guastatoya. En la 670 Kisandre, San Francisco, California, 94-118. Boletos en tigueri.com, preventa 50 dólares. Niños medales de 10 años entran gratis. Información del 415-702-6997.